Estamos preparados para el tortazo y va a arrancar a contestar el rojo, porque el azul no tiene micrófono. No, no, igual arranca el rojo. Y entonces, verdadero falso, Argentina es el país latinoamericano, con mayor cantidad de premios Nobel. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Y entonces, el Estorión es una criatura de la mitología griega. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Incorrecto, falso? No, 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 no. Mirá cómo la disfrutás, pasarle la crema con una... Por favor. El idioma oficial de Mozambique es el portugués. ¿Eso es? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Por chance para el cero kilómetro y además por una llave. La ciudad de tres sargentos se encuentra en la provincia de Buenos Aires. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. El hijo de Clemente... ¿Me quedé? El hijo de Clemente, el personaje de historieta creado por Caloy, se llama Braulio. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. El castinto. Toshota es una ciudad japonesa. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, verdadero. Mirá qué curiosidad. Toshota es una ciudad japonesa. El ajedrez se juega con mayor cantidad de piezas que a las damas. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, verdadero. Veinticuenta piezas. No, no, despacio. Está bien que tiene goma espuma, pero es peo, es que... Pero este es por la consola de fuego. ¿Eh? No, te lo vi despacio. No, ¿qué despacio? Te lo viste bien raro. No me dejaste despacio. ¿A vos te parece que eso fue despacio? Sí. ¿Cómo es el ojito? ¿Cómo es el ojito? ¡Eh! 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 Un año se compone de sesenta y dos semanas. ¿Verdadero o falso? A ver. Incorrecto, falso. Ah, no, pero después le entró el pelo. ¿Está bien raro? El hipocampo, no, despacio. No, si no se termina... Escuchá. Se termina la torta. Se termina la crema. O sea, es como... ¿Cómo es el ojito? Espacio. ¿Sí? ¿Me prometés? ¿Quedamos así? Dale. El hipocampo, un trabajito de mar, es herbívoro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto, falso, es cardíaco. ¡Ah! Sigmund Freud, conocido como el padre del psicoanálisis, era psiquiatra. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto, falso. Eran neurólogos, señores. ¡Es para el rojo! ¡La canta y la consola de juegos! ¡Se te lo rían a un segundo! ¡Hasta ahí! ¡Contra toda la música y toda la atención! ¡Para disfrutar! ¡Por supuesto! ¡No es para el paso!